La sucesión del rey Sebastián de Portugal. Hace algunos meses contamos la historia de Sebastián de Portugal, un joven rey que murió en el norte africano, más precisamente en la batalla de Alcázar Kebir. Con la muerte de Sebastián, cuyo cuerpo se perdió en África. Se perdió el cuerpo de Sebastián. No es que lo tenían y lo perdieron, era una batalla. Entre los miles de muertos que hubo, estaba el rey y no encontraron el cuerpo. No es que... Alguno lo dejó olvidado. Digo, con la muerte de este rey, aparecieron muchos impostores que pretendían ser él y reclamaban la corona a favor de aquel extravío recién mencionado. En la batalla de Alcázar Kebir, murieron 14.000 hombres, de 5 a 6.000 marroquíes y 7 u 8.000 portugueses. Solo algunos centenares de fugitivos del ejército de Sebastián lograron llegar a la costa para anunciar el desastre. Portugal perdió a casi toda su nobleza, que fue muerta o cautiva. Se cuenta que el anciano Camões, el poeta de las glorias portuguesas, al escuchar en su lecho de hospital el relato de la batalla de Alcázar Kebir, murió. El resultado de esa batalla, hay que decirlo, puso muy contento al rey Felipe II de España. Por un imprevisto notable, tras la muerte de tantos nobles de la dinastía gobernante, Felipe podía hacer valer sus derechos sobre Portugal. ¿Por qué? Bueno, porque él era hijo de Isabel de Portugal. Felipe era el hijo de Carlos V, Carlos I de España, Carlos V del imperio, y de Isabel de Portugal, que era su vez hija de un rey portugués anterior al final de Sebastián. Pero quedaba en Portugal un tipo, uno solo, el último príncipe de la casa de Sebastián, que era el cardenal Enrique. Era un tío de Sebastián y tenía 67 años. Un consejo eligió a Enrique para que reinara. Fue coronado en agosto de 1578. Y el rey Felipe II inmediatamente se puso a esperar que Enrique muriera. y trabajó además para que nadie se interpusiera sus pretensiones de anexar el país a España cuando llegara la muerte del nuevo rey portugués. Pero vino a suceder algo que puso un poco nervioso a Felipe. El cardenal, contento con su nuevo puesto de rey, contempló la posibilidad de hacerse dispensar de sus votos por el Papa y de fundar una nueva dinastía. Es decir, pensó en casarse y en tener hijos. No es un pensamiento muy habitual en un cardenal de 67 años. Sí, es cierto. Pero bueno. Felipe II temió que los portugueses, para evitar la intrusión española, dieran incluso por esposa al cardenal a una mujer ya embarazada para evitar inconvenientes. Y entonces Felipe empezó enérgicas gestiones en Roma para impedir el otorgamiento de la bula que podía autorizar al cardenal a contraer matrimonio. Al mismo tiempo hizo redactar y publicar memorias que demostraban sus derechos hereditarios sobre Portugal. Las hizo traducir al latín para que fueran leídas en todas las naciones. Felipe también solicitó la colaboración de teólogos para apoyar sus argumentos y se los mandó incluso a Enrique de Portugal para que despertaran en él algún escrúpulo religioso que le impidiera buscar esposas. Pero no hubo caso. Enrique ya había mandado embajadores para buscar en otras cortes a alguna princesa de casa de él. Estaba de lo más entusiasmado el tiempo. Entre otras cosas, Felipe dispuso ejércitos en el camino entre Roma y Portugal para interceptar la bula, si es que el Papa la emitía. Bien. Mientras tenía en lugar en los palacios todas esas intrigas, el pueblo todavía estaba muy dolido por los resultados de la batalla de Alcázarquebir. Las mujeres consultaban a hechiceras para saber si eran viudas o no. La gente empezaba a creer en el regreso del rey Sebastián. Se decía que el rey había ido a hacer penitencia a un monasterio para apaciguar la ira de Dios que había castigado tanto a Portugal. El temor de Felipe II se acrecentaba no sólo por las creencias de la gente en el regreso de su rey, sino por el comportamiento de Enrique que seguía entusiasmado con perpetuar su estirpe. Un día Felipe se enteró de que el rey Enrique se preparaba para sus posibles encuentros amorosos bebiendo un elixir vigorizante. Se lo conocía como el brebaje del unicornio y de la piedra de Zoar. Brebaje del unicornio y de la piedra de Zoar. Señor, ¿quiere ser vigoroso con sus amigas? Brebaje del unicornio y de la piedra de Zoar. Más desesperado que nunca, Felipe ordenó a un grupo de espías que alejaran a toda mujer que anduviera cerca del rey Enrique. Estaban en Portugal los tipos, los espines. Esos hombres distraían a las damas que se acercaban al rey. Algunas las seducían, a otras las amenazaban, a otras les hacían regalos, las sobornaban. Y ese plan funcionó. Pero también acompañó al rey Felipe de España a la suerte. No se presentaron princesas que pudieran interesar a Enrique. Poco tiempo más tarde, Felipe II se tranquilizó más aún. Los preparativos de Enrique de Portugal no fueron fructíferos, sino más bien perniciosos. Moura, el emisario de Felipe en la corte portuguesa, le escribió que Enrique mostraba señales de inexorable caducidad, que estaba quebrantado y que incluso oía con dificultad. ¿Qué? que oía con dificultad. Moura le informó a Felipe que Enrique había pasado del entusiasmo amoroso a las inquietudes acerca del más allá. Los permanentes experimentos con Besoar terminaron por fulminarlo. Brebaje del unicornio y de la piedra Besoar lo mejor para... No, no hay que tenerlo. Hasta que el 31 de enero de 1580 Enrique de Portugal es pichón. Sin esposa y sin hijos, sin dinastía nueva. Y dejó testamentado que encomendaba a las cortes la designación de su sucesor. El hábil emisario Moura logró captar para la causa de Felipe a tres de los cinco regentes a los que Enrique había encargado asumir el gobierno a su muerte. Por las dudas, Felipe, por si la votación fallaba, había dispuesto 30.000 soldados para entrar en Portugal si alguien rehusaba cederle la corona. Y en abril de 1581, Felipe estaba allá en sus nuevos territorios. Celebró su advenimiento con una entrada suntuosa en Lisboa. Los enfrentamientos y las resistencias fueron feroces, pero la anexión quedó consolidada. Cuando usted ve en el mapa de 1581 aparece las posesiones españolas y aparece Portugal anexado. Pero, bueno, las peripecias de la resistencia son parte de otras historias que alguna vez contaremos. La historia de hoy era la historia de Enrique, el hombre que había sido cardenal hasta los 67 y que a esa edad, por una razón de estado primero, pero por un entusiasmo personal después, empezó a buscar novia. El consejo es empezar antes a buscar novia. No puede abstenerse más pronto las vocaciones. Claro, uno puede abstenerse de ser cardenal si quiere buscar novia. claro, es preferible no ser cardenal. Es un poco enojoso ser cardenal y buscar novia. Sí, cuando lo van a presentar. Usted entra, por ejemplo, en la institución Sarmiento de Santo Lugar en un bailongo con el capelo cardenalicio y saca a bailar a alguna mina y no le salen. No le salen por aquello que dirán en Lourdes el padre para no perder el tiempo que digan la oscura en Lourdes. No, queda feo. Así que el consejo para nuestros oyentes es que no sean cardenales si quieren ser novios. Lo que implica el consejo inverso desde Lourdes. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto, querido Rolón? Bueno, Tres Reyes transitaron esta historia. Alejandro, déjeme dedicárselo a Sebastián que murió en la ofensa de su pueblo y también se pudieron con libros. Mirá que descuido. Bien, hemos buscado ilustrar con un disco como hacemos siempre desde luego en la charla y apareció Sueño de Juventud que es el sueño que tenía el cardenal Enrique en la poco usual versión de Don Ignacio Corcí. Adelante.